Muy buenas a todos, estaba aquí grabando parte de los vídeos de la cosecha oscura enseñando luego VGV de todo, todo, cómo conseguir los rumores cómo conseguir las armas de los rumores, cómo complementamos las misiones cómo se hace el boss final, bueno, bueno, estaba enseñándole un poco de todo cuando de repente nos han sacado esto la gente de Daules la cosecha oscura 2021, el reglacer de los ocultos así que vamos a echarle un vistacito, eh, ojito como, como, eh, que agua ha quedado el error con los tres ojos y todo aquí, espectacular cosecha oscura 2021, el reglacer de los ocultos la cosecha oscura comienza el 21 de octubre y termina el 1 de noviembre descubre nueva historia y rumores de los ocultos buscando los regalos de los ocultos escondidos por el Rasgit esto es lo que estamos haciendo desde hace tiempo, ¿vale? explora misiones y eventos aterradores para ganar recompensas especiales de los ocultos en la tienda podrás hacerte con los objetos de la cosecha oscura tanto nuevos como resucitados, es decir, antiguos enfréntate a un nuevo behemoth infame en un nuevo evento isleño que te hará helar la sangre a partir del 28 de octubre ojo, un nuevo behemoth infame a partir del 28 de octubre estamos a día 21, con lo cual, ojo, se lo que se viene el día 28 y yo me voy de viaje, pero creo que ese día puedo grabar mmm, interesante gana premios exclusivos de la cosecha oscura gracias a nuestros eventos comunitarios perfecto, y aquí tenemos una imagen del nuevo Rasgit, Toflama bueno, la ciudad, bueno, la oscuridad se cierne sobre el Rasgit en el nuevo este año con un motivo de la cosecha oscura en la ciudad se sumerge en la oscuridad perpetua de 11 días además los ocultos están más astutos que nunca este diabólico oculto ha hecho raíces en la ciudad y no trama nada bueno ¿cuáles serán estas infames planes para este año? camarilla de corruptos y aquí tenemos un mensaje, eh Toflama de los ocultos que... y aquí tenemos el mensaje Toflama de los ocultos que vamos a proceder a, pues básicamente a traducir, dame un segundito que esto se tarda un poquito nos movemos entre las sombras pero nos vamos fortaleciendo año tras año bien, dicho esto, continuamos es, eh... en una osada muestra de rebelión y poder los ocultos han decidido dar comienzo a sus intrigas de forma anticipada este año desde principios de octubre sus miembros han empezado a esconder regalos de aspecto demoníaco por toda la ciudad del Rasgate encuentra estos seis regalos ocultos y necesitas elementos cométicos y únicos de los ocultos vale, o sea que son seis, no hay más, de acuerdo si necesitas ayuda lee los animáticas pistas de los ocultos que han ido dejando en Twitter básicamente lo que dejaban en Twitter era pistas para encontrar los regalos nosotros ya lo hemos visto con lo cual no hay problema a partir de aquí, pues bueno, nos ha puesto una zona en la cual ya habréis visto en el vídeo anterior y bueno, pues aquí tenemos con cosillas y que nos van diciendo por aquí necesitas y los completos desbloquearás elementos cométicos de los ocultos conjunto completo de aspectos de arma de culto y un pase de evento gratuito eso cuando desbloqueéis todos los rumores de los regalos vale, moneda de la cosecha oscura las monedas de la cosecha oscura son divisas de tiempo limitado que pueden ganar y usarse durante la cosecha oscura es decir, una moneda para este evento como ya hemos visto en otras ocasiones todo este evento es para Oz es decir, todos los vais a encontrar en Oz y luego así dice que un nuevo evento de la cosecha oscura transformaciones, bla 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 te explicamos como puedes conseguir monedas vale, que esto ya lo hemos visto pero bueno rompe partes de Behemoth umbríos vale, solo los umbríos proporcionan bueno, no, perdón rompe partes de Behemoth cualquiera vale, y dice que los umbríos proporcionan aún más destruye las efigies de los errót en capos de batalla y completa las misiones del evento invocaciones de los cultos invocaciones de los cultos muchas de estas cosillas los he explicado en vídeos anteriores o sea, que ojito con eso invocaciones de los ocultos los ocultos han invocado un errót en la lista en la isla, perdón, cercana y bueno, pues básicamente hay unos braseros que se invoca un errót bueno, el errót está ahí tú te acercas y unos braseros braseros, perdón y si esos braseros llegan a encenderse que es un máximo de 8 se encienden todos pierdes el combate, vale tienes que cargarte el errót antes de que los 8 braseros se enciendan todos juntos dicho esto, contra más braseros hayas encendido una vez que te cargas al errót mucho mejor será la recompensa que te dé ¿de acuerdo? así que dicho esto vamos al estilo aterrador dice celebra la cosecha oscura con estilos gracias a a una plétora de aterradoras elementos cométicos de equipo curiosidades y otros objetos de la tienda descubre objetos nuevos como el aspecto de la hacha bla 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 cosas de la tienda vale, y todo esto hasta el día 1 de noviembre recta final de la cosecha oscura vamos rapidito pero porque es que este a la mayoría de las cosas ya lo hemos visto que guapo la foto eh conforme se acerca el final de la cosecha oscura surgirá una nueva y terrorífica facción de los ocultos los sanguinolentos como se hacen llamar son un letal grupo de fanáticos que ha jurado cumplir los planes cueste lo que cueste ojito que se viene nueva gente eh y más chungos que nunca gracias al ritual de los ocultos esta facción logrará invocar un nuevo behemoth infame en las islas fragmentadas ni se te ocurra bajar la guardia contra este el road sanguinolento el 28 de octubre en el parche 1.8.1 que llegará como parte de un nuevo evento isleño es decir que por lo que nos están contando ahora mismo el día 28 con la llegada del nuevo parche pondrán un evento isleño en una de las islas me imagino que será la refinería no pues en la anterior o en la refinería nunca se sabe esto lo que lo de ahora está muy loco para hacer cosas muy raras y a partir de ahí nos saldrá este road todo furioso todo flama y en el cual pues será bastante difícil de golpear y de acabar con él dice enfrente de esta bestia sedienta de sangre y puede que descubras alguna pista de un rumor nuevo y desbloquear el aspecto de hacha de guadaña sombría que a lo mejor es esta bueno no sé si es esta pero tiene toda la punta ¿vale? perdonadme porque no me las sé todas de memoria el brujo de la esto es el trailer que también lo hemos visto en un vídeo anterior el brujo de la comunidad este año queremos celebrar la cosecha oscura de una forma completamente distinta con nuestros eventos comunitarios únete a la diversión y podrás ganar premios exclusivos de la cosecha oscura si participas y activas organizadas por vosotros y nuestros socios de Daules concurso de cosplay para la cosecha oscura bueno pues aquí hay un pequeño concurso hacéis una pausa al vídeo leéis básicamente lo que os piden por si os interesa ¿de acuerdo? a partir de ahí ¿qué más tenemos? desafío de la cosecha oscura de nuestros socios ¿vale? dice disfruta de entretenir los desafíos de la cosecha oscura de nuestros socios creativos de Daules durante todo el mes siga a nuestros socios y diviértete con sus vídeos para tener sus socios serán sus partners ¿vale? la gente de los partners básicamente la gente que es partner de Daules está haciendo vídeos en plan de contéstame a esto desciframe esto y poderás entrar en el sorteo y ganar un pack de cosas valorado en 30 dólares por ejemplo pues ya está que si tú lo compras en la tienda te costaría 30 dólares pero si te dan pues son skin y cosas así para el juego ¿vale? y aquí te pone las condiciones para poder jugar ¿de acuerdo? básicamente lo que nos dicen es que del día 21 hasta el día 1 vamos a poder hacer muchas cosillas en el rasgue ya os digo que en los vídeos anteriores que vais a ver de este a este perdón pues básicamente os vais a informar de muchísimas más cosas de como os las he contado aquí así que no perdáis detalle darle a la campanita suscribiros para que no os perdáis nada porque vamos a ver tips, consejos y un montón de más cosas ¿vale? sobre todo para poder farmear esas moneditas el cómo lo vamos a hacer y dicho todo esto pues lo dejamos por aquí espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao estoy subiendo vídeos a tope voy a tope yo no sé llevo 4 o 5 exageración exageración nos vemos adiós y tú as well as well